¿Qué complicado es esto? Y bueno, como se imaginarán, los he citado aquí a todos porque obviamente son mis últimos días, mis últimos dos partidos en el Atlético de Madrid. Perdón, es difícil. Era para comunicarles eso. Quería comunicárselo yo, que los sintieran de mi boca, aquí en primera persona, por el cariño que tengo a todos, por el cariño que tengo a este club, a este escudo, a esta camiseta, porque soy un hincha más, por el respeto que tengo a mi afición, por el cariño que me han dado todos estos años, y porque para mí esto no es solamente un club, para mí ha sido una familia, ha sido una forma de vivir, ha sido mi casa, y es difícil despedirse de la casa de uno. Y aquí estoy para agradecer y para recordar realmente todos estos años bonitos que hemos vivido. Nunca me imaginé que llegué a este momento, por eso no estoy preparado, por eso estoy así tan nervioso. Pero han sido años maravillosos, años en los cuales he disfrutado muchísimo, he crecido muchísimo como jugador, gracias a mis compañeros, al cuerpo técnico, pero sobre todo he crecido como persona. Sinceramente me he criado, mis padres me han educado, yo creo que con los mejores valores, y esos valores son los que he intentado transmitir, tanto dentro como fuera de la cancha, sobre todo, de humildad, de sacrificio, de trabajo, pero sobre todo de respeto, siempre de muchísimo respeto, de respeto al compañero, de respeto al rival, de respeto a la profesión, y de respeto a toda la gente que rodea este maravilloso deporte de tanta pasión y de tantas emociones. Obviamente que me queda muchísimo por decir, podría estar acá hablando todo el día, pero era lo que quería comunicar, quería que lo supieran. Para mí, que estén todos, prácticamente todos los que vivimos día a día y compartimos el vestuario, partidos, viajes, concentraciones, momentos lindos, momentos no tan lindos, que han sido muchísimos. Para mí eso significa, no se imaginan lo que significa, eso quiere decir que uno ha hecho las cosas, yo creo que bastante bien, en el vestuario, en la cancha, pero sobre todo afuera, que para mí es lo más importante. Y bueno, agradecerles otra vez y gracias, gracias simplemente, gracias a todos. Gracias. Aplausos Aplausos Gracias.